real y diez meses de prisión preventiva dictó el poder judicial para el agresor de un perrito puj en el cercado de lima. Por el delito contra el patrimonio, daños, abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres, ilícito, previsto y sancionado en el artículo 206 del código penal. En consecuencia, se le impone diez meses de pena privativa de la libertad suspendida a un año bajo reglas de conducta. Asimismo, se le pone la pena de días multa a efectos de ciento veintisiete días multa, la cual equivale a la suma de mil cero ochenta y cuatro punto cincuenta y ocho soles. Y los días y por concepto de reparación civil, la suma de cuatrocientos soles. La reparación civil va a ser, señor giuseppe, va a ser pagada en una sola cota, la cual va a ser pagada fines de este mes. Asimismo, los días multa también van a ser pagados en dos días, en dos cotas, fines de cada mes. Asimismo, se le va a dictar una comparecencia simple. Estando conforme las partes, se le va a dar el siguiente percibimiento. En caso de usted no cumplir, se le va a imponer el inciso tres del artículo cincuenta y nueve del código penal, que esto es la revocatoria de la pena efectiva, ordenando su ubicación y captura para ser internado en un penal. ¿Conforme, señor fiscal? Sí, señora magistrada, conforme en todo...